Vamos a... ok, este cordial saludos, hoy le voy a mostrar cómo instalar el Kali Linux Purple, la última versión, 2023.2a, una máquina física, una marca Lenovo, junto a tipo dual boot con Windows 11. Bien, anteriormente les había mostrado cómo crear una partición para poder instalar el Kali Linux Purple. Bien, para eso vamos a reiniciar la máquina. Reiniciamos la máquina y vamos a presionar ya colocado el USB con el Kali Linux. En este caso la máquina que tengo es una laptop, una Lenovo. Con características de 8 GB y 1 TB de disco duro, pero no cuenta con TPM. Y entonces también en otro video les he mostrado cómo crear un USB bootable con instalable Flash, con la ISO del Kali Linux, la última versión, Kali Linux Purple. Aquí nos muestra, una vez que presionamos el botón 12, la tecla 12, F12, perdón, nos muestra la ventana del Boot Manager y vamos a seleccionar en la opción de menú nuestro dispositivo que corresponde al USB USB de Vice Kingston Data Travel 2.2, 2.0 que corresponde a este tipo de arranque GPT. Bien, seleccionamos y le damos Enter y luego nos va a mostrar nuestro dispositivo que es nuestro medio que es Ventoy. Con eso podemos nosotros realizar nuestras instalaciones. Es más práctico que el Rufus. Aquí podemos seleccionar el Kali Linux, la ISO. Seleccionamos y presionamos la tecla Enter con el teclado de la laptop y seleccionamos Boot in Normal Mode. Y ahí empezará a realizar el proceso de, nos va a mostrar el menú de inicio que es seleccionar Graphical. Ok, Graphical, Install, Enter. Y ahí empieza a realizar el proceso de inicio de configuración del Kali Linux. Bien, en esta parte ya tenemos que empezar a realizar las configuraciones, seleccionar lenguaje. El lenguaje según a su región, en mi caso es Español. Vamos a seleccionar hacia abajo. Español, le damos Enter. Seleccionamos nuestra región. Es Perú. Enter. Latinoamericano, el tipo teclado. Enter. Aquí va a empezar a detectar y montar el medio de instalación. Luego nos va a mostrar la ventana, la parte donde tenemos que configurar la red de HCP. Si en caso tengamos, si no tenemos, pues lo obviamos. Aquí nos dice que se produjo un fallo al realizar la configuración automática de la red. Normalmente nos aparece cuando realizamos este proceso en lo que es modo físico. En modo virtual no nos sucede eso. En la máquina virtual no pasa. Así que aquí lo vamos a obviar y vamos a continuar. Y aquí nos pregunta si queremos de todas maneras configurar la red de forma manualmente o obviar. Lo podemos configurar más adelante en el proceso de comandos. Entonces vamos a seleccionar no configurar la red en este momento. Le damos, presionamos la tecla Enter. Y a continuación configurar la red. Por defecto nos muestra Kali. Yo le he asignado Kali. Le damos Enter. Y aquí vamos a establecer, configurar el usuario y contraseñas. El nombre completo de para el usuario. Voy a poner el nombre del canal. El nombre del proyecto. Ok. Este, Hakali. Hakali. Ok. Está mal acá. Hakali. Ok. Entonces le damos Enter. Y nos considera también Hakali nuevamente. Enter. Y aquí vamos a establecer la contraseña. Bien. Una vez que colocamos nuestra contraseña. Debe ser un poco. Si lo van a utilizar modo fijo. Es recomendable que utilice una contraseña segura. Que sea un poquito seguro. Ok. Si no, pues simplemente uno básico. Le damos, presionamos botón continuar. Y ahí empieza a detectar los discos y el resto de. Y luego va a pasar a la parte de particionado de discos. Bien. En esta parte nos tenemos que asignar las particiones. A particionado de discos. Aquí lo que tenemos que hacer es este. Acá seleccionamos manual. Manual. Y luego este. En esta parte vamos a seleccionar la partición que hemos realizado en el video anterior que les he mostrado. Que hemos asignado la partición. El tamaño era de 30 gigas. Así que tenemos que seleccionar la partición que hemos asignado. Tenemos que seleccionar la más o menos el promedio. Vamos a seleccionar el que dice 32.5. Espacio libre. Eso es. Y presionamos botón continuar. En esta parte lo que vamos a seleccionar es partición de forma automática. El espacio libre. Particionar de forma automática el espacio libre. Enter. Y acá en esta parte todas las ficheros en una partición. Todos los ficheros en una partición recomendado para novatos. Enter. Continuar. Y listo. Ahí empieza la siguiente parte. Particionado de discos. Que continuamos. En esta parte vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar y finalizar el particionado. Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Presionamos continuar. Y aquí vamos a presionar. Está por defecto el no. Particionado de discos también. Vamos a seleccionar sí y continuar. Ahí dice particionado de discos. Y va a empezar a realizar el formateo de los discos. Aquí en esta parte vamos a seleccionar los programas que deseamos nosotros instalar. Por defecto ya nos muestra el escritorio XFC. K-Links Default Stock Environment. Si nosotros queremos podemos habilitar el K de plasma. O simplemente podemos dejarlo así por defecto como está. En este caso yo voy a seleccionar el K de plasma también. Pero también si es que nosotros asignamos. Mientras más activemos. Va a demorar un poquito más el proceso. En este caso voy a seleccionar K de plasma. Y si selecciono el genome. El genome va a ser como un escritorio. Como el escritorio clásico. Así que bueno. Eso lo dejo por defecto. Y le damos el botón. Este. Con continuar. Y ahí empezará. Y con esto cuando termine. Ya pasará al siguiente paso. Que es el terminado de la instalación. Bien. En esta parte pasamos a este paso. Que llegamos a este paso. Donde dice configuración de SDDM. En esta parte lo que vamos a hacer es seleccionar la primera opción. Bien. Seleccionamos la primera opción. ¿Por qué no sale estas dos opciones? Porque como hemos seleccionado el escritorio K de plasma. Cuando seleccionamos ese tipo de escritorio. No va a salir esta opción. Pero cuando no seleccionamos el K de plasma. No va a salir esta opción. Ok. Entonces. Seleccionen la primera opción. Como esta. Lo dejan por defecto. No seleccionen la segunda opción. Porque. Si seleccionan la segunda opción. Van a tener problemas. Así lo he explicado también. En la. En la instalación de la anterior. En la máquina virtual. Le damos. Enter. Y ahí. Van a continuar con la selección. Seleccionar e instalar programas. Ok. Bien. Aquí ya terminó. Terminar la instalación. Aquí. Este. Por favor. Elija continuar. Para reiniciar. Ok. Vamos a presionar el botón continuar. Y listo. Aquí va a finalizar la instalación. Listo. Ahí realiza. Va a realizar varios. Varios reinicios. Va a mostrar el menú. Y aquí tenemos que seleccionar. Vamos a entrar a Calilinos. Para mostrarle el inicio. Ok. Y ahí está. Nos está mostrando. La característica. Del nuevo Calilinux. Purple. La última versión. Bien. Aquí ya nos muestra. Nos muestra el inicio. Acá tenemos que ingresar nuestro nombre usuario. Que es. Hakali. Y. Vamos a ingresar nuestra contraseña. Que hemos asignado. Le damos Enter. Y va a empezar a. Va a entrar. Bien. Ahí está cargando. En momento. Nos va a mostrar. El diseño. De la bienvenida. De Calil. Purple. En una máquina. Física. Junto con. Windows 11. Bien. Entonces. Aquí vemos. Que. Bueno. Tenemos el mouse. Y aquí tenemos. Todas las características. Del nuevo Calilinux. Acá. En la parte superior. Podemos ver. Todas las. Que. Las características. Los. Los programas. Perdón. Aplicaciones. Bien. Entonces. Para poder salir. Aquí. Para poder salir. Vamos a irnos a la parte superior. A la parte superior. Acá. Al lado izquierdo. Al lado derecho. Perdón. En la parte superior. En la esquina. Clic ahí. Y nos va a mostrar. La ventana. Con todas las opciones. Que es lo que queremos hacer. Vamos a salir de. De Cali. Sur. De esa manera. Ya salimos. Y nos va a mostrar. El inicio. Lo va a apagar la máquina. Y tenemos que volver. A iniciar. Vamos a presionar el botón. Encender. De nuestra máquina. Y nos va a mostrar. El menú. De inicio. De Cali. Mostrándonos. El menú. Que. Con las opciones. De elección. Si vamos a. Entrar con. Con Cali Linux. O con Windows. Ok. Entonces. Vamos a esperar. Un momento. Bien. Aquí. Nos muestra. El menú. De inicio. Para poder elegir. Cómo es que queremos. Ahora ingresar. Como ya hemos visto. Ya hemos iniciado. El Cali Linux. Ok. Vamos a seleccionar. Windows Boot Manager. Para poder ingresar. A Windows. Retornar a Windows. Entonces. De esa manera. Ya nos va a mostrar. Iniciar el Windows. Ya. Ok. Ahí está. Iniciando el Windows. Ahí está cargando. Vamos a esperar. Un momento. Bien. Ya estamos dentro. De Windows. Nuevamente. Estamos iniciando Windows. Vamos a ingresar. Con nuestro. Nuestro usuario. Y listo. Ya estamos. Nuevamente. Con Windows. Bien. Eso sería todo. Por el video. Por el video. Del día de hoy. El tema de hoy. no se olviden de suscribirse compartir este para compartir y suscribirse, seguirnos en nuestro tiktok, en youtube en nuestros canales recuerden que tenemos dos canales dos canales, un canal que es sin h hakali redes y el otro, el canal principal que es hakali con h ok, gracias nos vemos en el siguiente video